Bueno, amigos, aquí vemos a los concursantes de esta gran tienda que muy pronto va a abrir. ¡Uy, qué bonito duerme! Amigos, nos encontramos en la isla. ¿Y saben qué? La gente está durmiendo afuera de H&M. Así es, como lo escuchaban, de la tienda que va a inaugurar porque nos está regalando premios y dinero en ropa. Aquí tenés un amigo. Hola, amigo. ¿Qué onda? ¿Cómo te llaman? Muy bien. Rubén, ¿por qué están durmiendo afuera? Cuéntanos. En el principio pudimos ver una publicación en Facebook en la cual se nos informaba que si las primeras 100 personas que lleguen iban a tener un premio de 300 pesos en ropa. Pero la primera persona que entrara el día de hoy a las 7 de la mañana iba a ganarse 5 mil pesos en ropa. ¡Uy, qué bonito! Entonces venimos a comprar, pues la persona me iba a comprar y me decía, pero pues no pensé quedarme y ya terminé quedarme. ¡Qué increíble! O sea, ¿que tú ya eres un ganador? Sí. Eso es todo. Gracias. Ahí me prestas tus pantalones. Ya lo saben, acá en Plaza de la Isla todavía pueden venir a ver qué tantas promociones hay en la tienda de H&M. Eclipse. Televisión digital.